En la radio En la radio DJ En la radio El pollito pío Alexi El pollito pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina soy el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo clu 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 Y el gallo cocoroco Y la gallina soy el pollito pío En la radio hay una paloma Y la paloma grut El gallo con coro con la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y en la tomilla una paloma ru, el gallo con coro con la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y en la radio hay también un perro, el perro cua 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 En la tomilla una paloma ru, el gallo con coro con la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato mío La paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo con coro con la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un colero, en la radio hay un colero Y el colero te, el cabra me, el perro guau guau El gato mío, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo con coro con la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca mos, el cordero, la cabra, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo cru, el gallo con coro con la gallina col, el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro, y el toro guau, la vaca mos, el cordero, la cabra, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo cru, el gallo con coro con la gallina col, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Colectivo, 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 un rival, un rival.